...amplio y competitivo para que usted pueda mostrar sus productos y servicios. Para ello, SciTech le ofrece a precios accesibles, diseño y desarrollo de sitios web, alojamiento y mantenimiento, promoción de su sitio web, correo electrónico, servicio al cliente. Contáctenos al teléfono 2563 4558 o escríbanos a info arroba cyt punto net. SciTech, empresa salvadoreña, fundada en 1990. Contáctenos al teléfono 2550. ¡Gracias! 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 General Nacional del Partido de Información y Organización Nuevas Ideas. Federico, bienvenido. ¿Cómo vas? Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a tu prestigioso programa y un saludo a tus televidentes. ¿Cómo va Nuevas Ideas? Bueno, Nuevas Ideas va muy bien. Gracias a Dios va en marcha. Nuevas Ideas, el 11 de marzo ya tiene su acta jurídica, su escritura de constitución como partido político. El 11 de marzo a las 9 de la mañana, con 250 personas nos reunimos esa linda mañana, con gente también de la diáspora salvadoreña de Estados Unidos, que son partes también de los fundadores, y formamos el Partido Nuevas Ideas. Hay mucha curiosidad. Anoche que compartí que vos venías para acá a esta entrevista, muchos preguntaban, ¿cómo va el proceso en el Tribunal Supremo Electoral para inscribirse? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral ya nos entregó los libros firmados y sellados, y este miércoles, al final del día, vamos a hacer un importante anuncio para bien, en una forma positiva, así que estén muy atentos en nuestras redes sociales, oficiales, nuevas ideas, hagamos historia, ahí vamos a dar el detalle completo de dónde, cuándo, qué lugares, horas, vamos a estar en el tema de la recolección de firmas. Pero hasta ahí se los dejo porque va a ser una muy buena solución. Se los están reservando. Sí, correcto. Ok. Muy bien. Hay varias cosas de las que queremos hablar esta mañana, Federico. Una de ellas es, una de ellas es, digo, sobre lo que nuevas ideas significa para el país en este momento actual. Nuevas Ideas aparece en un momento en el que el sistema de partidos políticos tradicionales es fuertemente cuestionado y las voces desde afuera de los partidos políticos tienen mucho peso a la hora de incidir en la conciencia colectiva. Estoy pensando, por ejemplo, en los resultados de la elección del 4 de marzo, sobre los resultados obtenidos por el FMLN y por ARENA, o en definitiva y en rigor los resultados gruesos del 4 de marzo. ¿Cómo los leen ustedes desde Nuevas Ideas? ¿Qué análisis hacen? Los resultados, incluso, como tú dices, a nivel internacional fueron llamados como las elecciones del castigo del 4 de marzo. Podemos ver el gran ausentismo, la gran cantidad de votos nulos y podemos ver realmente, claramente, cómo la ciudadanía se expresó ese día ante ese rechazo ante los partidos políticos tradicionales. El bipartidismo ha sido completamente rechazado por la población, la polarización que tanto ha hecho daño a este país también. Entonces, ahí está el reflejo que la ciudadanía fue, ellos mismos, nosotros, nos manifestamos que ya no queremos que los partidos políticos tradicionales estén gobernando nuestro país, porque efectivamente los resultados ahí están. Podemos ver las condiciones actuales de nuestro país y eso ya no puede ser. Esto ya no es de años, sino que ha sido de décadas que hemos tenido estos resultados tan nefastos para nuestro país y ya es hora de cambiarlos. ¿Se han atribuido ustedes o se atribuyen un poco la dinámica de la elección en el sentido de los votos que disminuyeron para el FMLN? No, no, en lo absoluto. La misma ciudadanía es la que se ha expresado. Porque un periódico internacional incluso decía que el gran ganador de las elecciones del 4 de marzo ni siquiera estaba compitiendo y se refería al alcalde de San Salvador. Eso sí, eso sí tiene toda la razón. Incluso Nayib Bukele y Nuevas Ideas se ha estado midiendo incluso desde el año pasado, que fue cuando el movimiento nace. Y en todas las encuestas, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, o como le quieras llamar en cualquier denominación, Nuevas Ideas ha salido incluso más arriba que los dos partidos políticos tradicionales juntos. La amplia ventaja, la gran brecha a favor y también entre los precandidatos de los distintos partidos políticos, Nayib Bukele ha salido completamente en una condición muy favorable. ¿Cómo los hace sentir eso? Nos hace sentir muy contentos porque vamos por el buen camino, vamos por el rumbo adecuado que el país necesita. El rumbo adecuado que el país necesita, ¿qué tanto depende de la nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa? En un eventual gobierno de Nuevas Ideas, si el partido se logra formar, ya vamos a pensar también sobre la posibilidad de que no logre inscribirse. No sé, ya me vas a contar sobre el calendario electoral, cómo lo han medido, pero sobre los resultados ya brindados por el Tribunal Supremo Electoral con una correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa marcadamente de derecha. ¿Qué escenario se plantea para un eventual gobierno de Nuevas Ideas? Bueno, esperamos que realmente exista el consenso. Obviamente vamos a buscar el consenso porque es necesario. Es una correlación, como tú dices, que recién ya el primero de mayo entra la nueva Asamblea Legislativa. 2021 vienen las nuevas elecciones también, ¿verdad? Entonces también ahí otra vez el pueblo se va a manifestar. Pero hoy por hoy, pues, obviamente vamos a buscar los consensos que el país necesita. No las necesitan Nuevas Ideas, no las necesita ningún otro partido político, sino que también buscar ese consenso que hoy por hoy no existe. Tú sabes que por la misma polarización que hemos vivido y estamos viviendo, pues siempre si uno dice rojo, el otro dice que es azul, si es azul es rojo, y bueno, existe una disparidad completa entre los partidos y solo se ponen de acuerdo cuando lastimosamente, bueno, vienen los bonos navideños, por ejemplo, o cuestiones de esa índole, ahí se ponen de acuerdo. Cuando el país realmente necesita un acuerdo que realmente importan para la Nación, como el caso, por ejemplo, del Hospital Rosales, que estaba, que ya estaba el préstamo de 900 millones de dólares, ya estaba conseguido, lo único que tenían que hacer los honorables señores diputados era apretar un botón en la Asamblea Legislativa y para que poder ejecutar ese préstamo y tener hoy por hoy la construcción de un hospital completamente digno, nuevo, con medicinas, con hospitales que se merece el país, pero lamentablemente no se pusieron de acuerdo. Entonces también Nuevas Ideas va a tratar también de hacer ese tipo de consensos, ese acercamiento, porque como repito, es un tema de que tenemos que pensar en plan Nación, no en un plan de solo de politiquería o de partidocracia, como normalmente se ha estado viviendo. Entonces, obviamente nosotros estamos dispuestos a contribuir a ese acercamiento y a ese consenso tan necesario que el país necesita. ¿Cómo lograrlo, Federico? Porque incluso ha venido gente de la ONU que ha hablado de una nueva generación de acuerdos, unos segundos acuerdos de paz, pero ahí está bien palpable la imposibilidad de las posiciones diametralmente opuestas, digo, de ARENA y el FMLN, que son los partidos mayoritarios. Y un tercer actor ahora que aparece, con un fuerte respaldo de la opinión pública, sí, es interesante esta dinámica, digamos, no se había visto en los últimos años, desde la firma de los acuerdos de paz, el régimen de partidos políticos tradicionales parecía bien consolidado, pero hay un quiebre histórico. Ahora, esos acuerdos cómo, cómo lograrlos, acercándose a los partidos o concientizando más a la gente para que apoye un proyecto, por ejemplo, de nuevas ideas, ¿de dónde viene? Bueno, tiene que ver el consenso con los partidos políticos, pero obviamente también el clamor popular, ya el sentir la fuerza de la ciudadanía pidiendo, digamos, cierto proyecto para el bien común, porque mira, uno de nuestros principios es poner sobre todas las cosas el bien común nacional, no de individualismos, no de grupúsculos económicos, sino que nivel nacional. También esperamos que los partidos políticos hayan entendido el mensaje del 4 de marzo, de las elecciones. Entonces, son un montón de cosas que se tienen que ir alineando, pero el mensaje, como tú dices también, a nivel internacional, ha sido muy cuestionado también sobre el tema de los partidos políticos tradicionales, pero también ha sido, en el tema de nuevas ideas, está siendo visto con lupa, porque ha sido una forma de un movimiento, como tú dices, histórico que ha nacido. Ha nacido un movimiento del pueblo para el pueblo, en una forma horizontal donde tenemos puertas abiertas para todos. El único requisito es querer sumar y no restar, y que realmente quiera uno trabajar y ama su país. Yo traigo varias preguntas, pero en lo que vas diciendo, me van surgiendo un montón de dudas que necesito ir aclarando. La primera es, así, una respuesta contundente. ¿Ustedes tienen la certeza de que se van a inscribir como partido político Nuevas Ideas? Pues estamos trabajando todo lo posible, y vamos por buen camino. Como te repito, hay ciertos pasos que tenemos que hacer. Una cosa muy importante, nosotros hemos sido muy respetuosos con los tiempos electorales, con la ley de partidos políticos, con la ley electoral, y por eso, mira, nosotros desde antes lo hubiéramos querido formar, porque desde antes la ciudadanía nos está diciendo, apoyamos las nuevas ideas, miles y miles de salvadoreños se están sumando cada día a lo largo y ancho del país, pero como tú sabes, hay tiempos electorales que respetar el Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones del 4 de marzo, se tardó casi, por no decir un mes, y teníamos que esperar los resultados oficiales para dar el primer paso, que fue ir a dejar la solicitud de inscripción y de proselitismo al Tribunal Supremo Electoral. Y eso llevó a que muchos, dentro de Nuevas Ideas, dijeran que el Tribunal los estaba bloqueando. ¿Lo sentían así? ¿O sentían que era una mala intención del Tribunal de no dar los resultados para afectar a Nuevas Ideas? Mira, al final son especulaciones, ¿verdad? Se escuchaba una cosa, se escuchaba la otra, pero al final el proceso ha ido caminando, y nosotros, bueno, sabemos, como repito, vamos hacia un plan Nación, y los señores magistrados son igual de salvadoreños, igual que nosotros, y la democracia, como repito, está siendo y puesta en juego, en el sentido de que vamos a demostrar si realmente la democracia existe en El Salvador. Ajá, deben cumplir con algunos preceptos legales, por ejemplo, de la ley de partidos políticos, que llama a internas, para elegir candidatos. Sobre esto, ¿cómo han calculado los tiempos? También fuimos muy respetuosos. El 20 de marzo, como te repito, el 11 de marzo se crean nuevas ideas en su acta de constitución o acta jurídica. El 20 de marzo nuestra Comisión Electoral Nacional llama a internas, el 20 de marzo. Estábamos siempre dentro del lapso o el tiempo que la ley lo dicta. Y ahí venía el otro cuestionamiento de si no estar inscrito en el tribunal les permitía llamar internas o si solo con el acta de constitución lo podían hacer. La misma ley dice que es un acto completamente interno nuestro. El Tribunal Supremo Electoral es un vigilante, si lo queremos llamar así, pero los tiempos son claros. Es el artículo 37B, en el cual últimamente, creo que hace un par de años, fue reformado, hace poco, literalmente. Y ahí los tiempos han sido, como repito, muy respetados. Y es un acto que nosotros lo hicimos, convocamos y del 4 de abril al 19 de julio, porque las internas nuestras van a ser el 20 de julio del 2018, ya tenemos nuestra fecha para la convocatoria. Y parece que ya tienen candidato también. Bueno, nuestro máximo líder, Nayib Bukele, no solo nuevas ideas lo quiere llevar como candidato presidencial, sino que la mayoría del pueblo salvadoreño lo está pidiendo. Y en las internas, aparte de Nayib, ¿hay otros nombres que suenen por ahí? Bueno, la convocatoria está abierta. Cualquiera se puede llegar, ya sea hombre o mujer, para la competencia. Eso, como te repito, es parte de nuestro acto y la democracia de nuestro partido interno. Ok. Vamos a ver. Nayib Bukele termina su periodo como alcalde el próximo martes. Sí. Allí en la Alcaldía de San Salvador ha tenido una serie de dificultades con la síndico, por ejemplo, Xochitl Marcelli. Hay procesos judiciales pendientes. Está el caso de la acusación privada del señor Eugenio Chicas. Y así como puede ser absuelto en estos procesos, también podría ser condenado. Y en caso de que sea condenado, inhabilitado para participar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, mira, lo podemos ver como que si hay una agenda política detrás de ello, ¿verdad? ¿Detrás de estos procesos crees que hay intencionalidad política? Sí, hay una intencionalidad porque, mira, el país está pasando por situaciones completamente caóticas y están destinando actualmente la Fiscalía a recursos, tiempo, completamente enfocados a querer inhabilitar a Nayib Bukele. Cuando todos los días tenemos asesinatos, actos de corrupción. Vemos los casos de la Fiscalía que hemos visto en las noticias que se han estado cayendo. Han absuelto al expresidente Francisco Flores de 15 millones de dólares. Y vemos así continuamente casos y casos que son de relevancia nacional. Y obviamente hay una agenda, se puede decir, política detrás de ello. Ahora esperamos que la justicia y la justicia en el órgano, valga la redundancia judicial, pues realmente actúe realmente en lo que importa y no estar tras una agenda política. Nuevas ideas es Nayib Bukele o es algo más allá de Nayib Bukele. Mira, nuevas ideas no es de Nayib Bukele, no es de Federico Anlicker, no es de nadie más que del pueblo salvadoreño. Eso es muy importante aclararlo. Somos, como repito, somos un partido de puertas abiertas, donde no importa si usted ha sido de izquierda, donde no importa donde usted haya sido de derecha, sino que, como repito, los únicos requisitos son de que usted quiera sumar y no restar. En la derecha hay gente muy buena, en la izquierda hay gente muy buena, también en el centro hay gente muy buena. Entonces, ¿por qué no de una vez unirnos como salvadoreños? Porque somos una sola nación, todos somos salvadoreños. hemos incorporado por primera vez realmente a la diáspora salvadoreña. En Estados Unidos usted sabe que son tres millones de personas que viven, pero no solo las tres millones de personas en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Tú sabes que estamos en todos lados del mundo. Vamos a tener un evento el próximo mes de mayo en España. Ahí vamos a reunir a gente que vive en Italia, Francia, Suiza, Italia, salvadoreños también, que se quieren sumar nuevas ideas. Ese es un buen indicio, es un buen termómetro que vemos que también los salvadoreños que viven fuera, pero al cabo son salvadoreños, los estamos tomando en cuenta también porque muchos de ellos, mira, aman su país. Se han tenido que ir del país no por opción de ellos, sino que por necesidad. 300 salvadoreños, sobre todo jóvenes, talentosos, gente talentosa, gente que quiere salir adelante, con ganas de trabajar, se van diariamente de este país. Y ellos al final su sueño es regresar a su querido El Salvador. Entonces nosotros también los hemos incorporado para que ellos sean parte también de la forma de nuevas ideas y de la nueva forma de hacer política y de la forma nueva de hacer nación, sobre todo, de construir una nueva nación para que ellos puedan venir en condiciones apropiadas. ¿Son de derecha o de izquierda? O esa nueva forma de hacer política implica también ver como anacronismo hablar de izquierdas y derechas y trascender hacia algo más. Correcto, mira, a nosotros no nos gusta etiquetar a la gente ni que nos etiqueten. Normalmente, volvemos, es la nueva forma, las nuevas ideas de hacer política. No nos gusta encasillar a las personas porque hay gente muy buena, como repito, en la derecha, en la izquierda, hay gente muy buena. Pero si ya nos comenzamos a encasillar, excluimos a los demás. Entonces, como repito, la nueva forma de hacer, las nuevas ideas es agarrar ese grupo de personas que es grande, que es la gran mayoría de la población. El 70% de la población de El Salvador ya no quiere los mismos partidos políticos tradicionales. No lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas. Y siempre lo han venido y cada vez la brecha va siendo cada vez más grande. Entonces, las nuevas ideas vienen a sumarse a ese clamor de las personas de ese grupo, de ese gran salvadoreño que queremos adelante, sacar adelante nuestro país. Interesante porque dentro de nuevas ideas hay, o más bien apoyando a nuevas ideas, hay varios rostros ya conocidos. Dagoberto Gutiérrez, por ejemplo, un líder histórico de la izquierda. Por otro lado está Walter Araujo, que también ha sido un líder histórico de la derecha. Y así hay otros actores que han manifestado su intención de apoyar al movimiento Nuevas Ideas. Tenemos que hacer una pausa, pero me interesa que definamos esto. Nuevas Ideas. ¿Cuáles son entonces las nuevas ideas? Volvemos. Agape Radio, la universidad de la voz. Te invita a inscribirte y formar parte de nuestro taller de locución a nivel básico y pierde el temor de hablar en público. Aprende a modular y entonar tu voz, a tener una buena dicción. Con nuestro curso también obtendrás técnicas para animar eventos. Comparte con nosotros las fechas. Cinco, doce, diecinueve y veintiséis de mayo, de una a cinco de la tarde, en instalaciones de Canal Ocho San Salvador. Valor por persona, cincuenta dólares. Incluye material didáctico y diploma de participación. Reserva tu cupo pagando el valor del curso ahora mismo. Información al veinticinco veintinueve sesenta y seis veintitrés. Fecha límite de inscripción, viernes cuatro de mayo, o hasta agotar los cupos disponibles. Fe, esperanza, gratitud, paciencia, prudencia, bondad. Radio Luz les invita al seminario de formación Virtudes para Crecer, impartido por el padre Luis Alvarado, sábado veintiocho de abril, de dos a cinco treinta de la tarde, en el salón de conferencias del Ministerio de Gobernación, nivel doce. Ofrenda cinco dólares con derecho a refrigerio y material de apoyo. Se contará con parqueo, inscripciones al veintidós ochenta y uno veintiocho veintiocho o al WhatsApp de donaciones setenta y ocho cincuenta y uno cincuenta y seis treinta y ocho. El cupo es limitado. Seminario de formación Virtudes para Crecer, porque las virtudes nos liberan y nos disponen a la felicidad. Quiere una computadora a buen precio? Computadoras y accesorios Agape. Cuenta con equipos y accesorios de alta calidad y tecnología de punta a precios sumamente competitivos. Contamos con computadora de escritorio, laptops, proyectores multimedia, celulares doble chip, tablets, todo para redes de datos, impresores, UPS, partes y repuestos para computadoras, accesorios en general y todo lo que busque en soluciones informáticas. Computadoras y accesorios Agape le ofrece respaldo y calidad de las mejores marcas. Contáctenos al veinticuatro veintinueve ochenta y siete veintiuno, escríbanos a nuestro correo ventas arroba agape punto com punto sb o visítenos en las instalaciones de Asociación Agape de El Salvador. Búsquenos en Facebook y síganos en Twitter. En el marco de la celebración de los cuarenta años de Agape participa en la novena gran rifa Agape dos mil dieciocho. Primer premio, un vehículo Hyundai Grand y diez GL dos mil diecinueve. Segundo premio, una motocicleta Yamaha Zynut ZR ciento veinticinco. Tercer premio, una estadía familiar en hotel Agape todo incluido para cuatro personas. Cuarto premio, una laptop. Quinto premio, una tablet. Sexto y séptimo premio, una bicicleta montañesa para hombre y otra para mujer. Valor del boleto, dos cincuenta de dólar. Fecha de sorteo, sábado quince de diciembre de dos mil dieciocho. Porque en El Salvador, Agape somos todos. Muy bien, estamos de regreso. Federico Anny, que eres mi invitado esta mañana. Conversamos sobre la organización y la formación del partido Nuevas Ideas. Y ahora, en este segundo segmento, queremos preguntarle a Federico sobre qué significa esto de las nuevas ideas. Porque nuevas ideas, nuevas ideas. A ver, definamos, Federico, entonces, nuevas ideas. Así como primer elemento, ¿qué traen de nuevas ideas? Bueno, las nuevas ideas van el concepto de la transformación de lo económico, político y social de nuestro país. Y te puedo poner ejemplos concretos. Por ejemplo, mira, dicen que un país realmente rico cuando su pueblo es educado. Ahí es cuando realmente se ve la riqueza de un país. Nosotros queremos apostarle mucho a la educación. ¿Y de qué forma de educación? Apostándole a la ciencia y a la tecnología. Vemos que son las nuevas oportunidades que se están desarrollando alrededor del mundo y son también empleos bien remunerados. Ya el país, ya pasó la época de la maquila de solo hacer camisetas, calzoncillos y calcetines. Ahora, está bien, ¿verdad? O sea, esa industria siempre favorece, digamos, al aparato productivo del país. Pero ya no solo le podemos estar apostando a eso, sino que debemos de apostarle a otros rubros, como la ciencia y la tecnología, ya que, como te repito, son bien remunerados. Tenemos una cantidad increíble de jóvenes muy talentosos que ya no solo es de apostarles también a que sean zapateros, panaderos, sino que también ellos puedan incursionar a los trabajos que el mundo está demandando hoy por hoy. Entonces, la educación es un punto fundamental, como repito, para nosotros hemos visto a lo largo de los años que los gobiernos anteriores no invierten en educación. Y eso es por una y sencilla razón. Los periodos electorales son de cinco años. Entonces, les conviene más hacer en un año, dos años, ciertos pasos a desniveles, que ni son consultados ni dan los resultados que la ciudadanía espera, pero a corto plazo se ven disque los resultados. Entonces, ellos siempre andan buscando, los partidos políticos tradicionales andan buscando el rédito político, cómo ganar votos. Nosotros, bajo las nuevas ideas, es un plan de nación. Nosotros sabemos de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y por consiguiente necesitamos hacer los pasos a corto, mediano y largo plazo. Y tú sabes que la educación no es un tema de corto plazo, pero se tiene que comenzar a hacer ya. Incluso ha sido promesa del actual presidente de la República aumentar a un 6% del PIB la inversión en la educación. Sin embargo, no se ha hecho porque hay otros temas además que tienen que pensarse. El tema fiscal, el tema del endeudamiento. Pero por ahí va la cosa, por ahí va la discusión. En materia de ciencia y tecnología, por ejemplo, este país no tiene mayor inversión en eso. No tiene, no es que no, no tiene mayor inversión, correcto, porque no tenemos a la gente adecuada para ello. Te pongo un ejemplo. El actual presidente de Apple le preguntaron hace poco de que por qué estaba invirtiendo tanto en China, que si era por la mano de obra barata. Y él le dijo, miren, es que sí, China en su momento fue mano de obra barata, pero lo que tiene China es que tiene miles y miles de ingenieros ya preparados para específicamente hacer tal producto, tal chip. Entonces, ¿qué pasa? No podemos tener solo 3, 4, 5 ingenieros porque las grandes compañías, las multinacionales que queremos atraer nosotros requieren de una gran cantidad de mano de obra calificada. Y nosotros como salvadoreños la tenemos, lo que repito, en este país no se le ha apostado en la educación. Nosotros le vamos a apostar bastante en la educación. Y tú mismo lo acabas de decir, han reestinado los fondos para otros rubros, si esto los quiere ver, otras prioridades, pero nunca han priorizado la educación. Entonces, nosotros vamos a priorizar en la educación, nos vamos a enfocar en la educación y vamos a darle todos los recursos necesarios para que tengamos escuelas dignas de primer mundo, maestros bien pagados. Si no que, mira, tú puedes ir a ver las escuelas en nuestro país, se están cayendo las escuelas públicas, los maestros están siendo mal pagados. Entonces, eso ya no puede ser. Y para allá, para los estudios superiores, pues traer, como repito, técnicos. Necesitamos mucho técnico, que sean carreras de 2, 3 años, que no sean carreras de 5 años ni más de lo mismo, sino que sean nuevas carreras técnicas para que nosotros nos podamos incorporar, subirnos a ese barco que el mundo está requiriendo hacia las nuevas industrias. Estas ideas las están madurando. Sí, como todas, como todas. O sea, ahorita, como repito, estamos en ciertos procesos de formación del partido. Y claro, hay una gran aceptación del público que a cada rato nos preguntan. Y nosotros les respondemos como hacia dónde estamos dirigidos. Nosotros tenemos nuestros objetivos, nuestra visión, nuestros idearios también. Pero... ¿Tienen una carta de principios o en sus estatutos? ¿Hacia dónde, según los estatutos? Te puedo leer algunos, si tú quieres, si me permites. Respeto y defensa de la dignidad de la persona humana. Primacía del bien común, es decir, el interés general sobre el interés particular, lo que yo te decía. Ya dejar esos monopolios o solo ese favoritismo a ciertos grupos económicos que ha pasado toda la vida en este país. La perfectibilidad de la sociedad civil. La construcción de una sociedad solidaria y democrática. Respeto a los principios del humanismo. Respeto a la vida. Respeto y defensa de la familia. Los valores. Mauricio, tú sabes que también los valores se tienen que reincorporar a nuestra sociedad civil. Que tanto se ha perdido también. Respeto y defensa al medio ambiente. Por ejemplo, Nayib Bukele en Chalatenango mencionó el rescate del río Lempa. Tú sabes lo importante que es el río Lempa para nuestro país. Lo que conlleva. No solo por su dimensión, sino que también lo económico que, bueno, del río Lempa también se genera energía eléctrica. Es un sinfín de cosas que, para darte ejemplos puntuales. Y en este tema, Federico, sin embargo, en el discurso de Chalatenango, de lo que más habló es de unas declaraciones un tanto polémicas de Nayib Bukele sobre el presidente de México, Peña Nieto. Como repito, hay cosas mucho más importantes que le interesan al país. Y no ser doble moral, como repito, se escandaliza a cierto grupo de personas, porque la mayoría de las personas sí están conscientes de lo que se dijo, de la esencia de las propuestas que se llevaron ese día a Chalatenango. Pero bueno, aquí muchas veces mucha gente se quiere rasgar las vestiduras. ¿Y los medios también? ¿Los medios de comunicación tienen que ver en esto? Algunos medios sí tienen que ver, claro que sí, que le dan volumen. ¿Por qué ha tenido incluso conflicto Nayib Bukele con un periódico en particular, por ejemplo? Bueno, como te repito, son agendas políticas, ¿verdad? Pero al final, lo que te quiero decir es de que la ciudadanía escucha las propuestas. Contrarrestan con redes sociales, además, ustedes tienen muchos seguidores ahí. No, es que mira, no solo es un tema de redes sociales, sino que en el territorio tenemos a la gente. Claro, las redes sociales también son la nueva forma de comunicarse tecnológicamente, que todo mundo tiene un celular donde se puede comunicar, que lo andamos día a día, etcétera. Entonces, las redes sociales es un importante medio de comunicación, pero lo que importa es la ciudadanía, el salvadoreño que nos está apoyando, el salvadoreño que se nos está sumando día tras día, que son miles y miles, como te repito, no solo en la capital, a lo largo y ancho del país. ¿Puedo continuar? Sí. Es muy importante el respeto y la defensa de la Constitución de la República. Protección al Estado constitucional de derecho. Defensa de la justicia social. Promoción y defensa del trabajo digno y justamente remunerado. ¿Cómo concibe nuevas ideas la justicia social? Cuando se refiere a la justicia social, ¿cómo la piensan? Está muy resumida también en los principios, pero es muy importante también que este país ha vivido mucho en la exclusión, no ha tenido la educación que se merece. ¿Piensan en la mejor redistribución de la riqueza que se genera? Claro, la distribución de la riqueza está completamente dispareja, son abismales de un extremo al otro. Porque, por ejemplo, presentaba hace poco el Banco Central de Reserva la medición de las cuentas nacionales. Ahí donde está sentado estaba la economista de la COA, Julia Belín Martínez, y nos decía, se genera... el año pasado se creció más. Esto significa que más dinero se produjo, pero el dinero... ¿para dónde se mueve? ¿Para el capital o para los salarios? La masa salarial no crece tanto como los capitales. Este es un tema de justicia social, pensaría yo, ¿no? El tema, como te acabo de leer ahorita, la remuneración justa. No sólo sueldos de hambre, sino que realmente... que sean realmente bien remunerados. Y para eso, obviamente, necesitamos traer e incursionar nuevas industrias. Ahora, dicen que el país ha subido económicamente, o como le quieran llamar los economistas, pero al final somos el país que actualmente crece menos. Estamos creciendo... De la región, claro que sí. Estamos creciendo a ritmo de dos puntos o un poco menos. Entonces, somos el país que menos crece. Somos el país... de los países, que lo acaba de decir la ONU en un reporte que sacó el mes pasado, somos el séptimo país más violento del mundo. Volvemos a lo mismo, el tema social, la justicia social. Entonces, no puede seguir siendo así. Para terminar, leerte un par de puntos más. Impulsar el desarrollo humano sustentable. Manejo transparente y eficiente de los recursos públicos. Muy importante, el combate enérgico a la corrupción que hemos vivido de años, no de ahorita, que ahorita la estamos viviendo. De años, la corrupción terrible que ha estado viviendo nuestro país en la función pública. La incorporación, las decisiones públicas y privadas de la prevención y manejo de las consecuencias ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que también nosotros, como yo te decía en los comerciales, todas las propuestas queremos consultarlas con realmente los expertos, hacerlas con expertos. Pues, hombre, actualmente tenemos una médico que es la ministra de Economía. ¿Será eso lo adecuado en lo personal? Yo creo que deberíamos de tener a las personas capaces, no importa de qué ideología sea, volvemos a lo mismo, sino que podamos incorporar a la gente que realmente sabe del tema y que lo puede ejecutar, incorporarlo a las nuevas ideas y sacarlo adelante, ejecutarlo y sacarlo adelante a nuestro país. Y en este tema también, el tema de la democracia interna en nuevas ideas, implicará también tomar decisiones de forma diferente a como se toma en los demás partidos políticos. Alguien me preguntaba allí en Facebook, René Franco, dice, pregúntale si es cierto que su partido no es de cúpulas. ¿Él es secretario general transitorio mientras hace una elección interna o siempre serás el secretario? ¿Cómo lo definió Ernesto? Mira, tú sabes que, volvemos a lo mismo, somos muy respetuosos de la ley. Un partido político tiene que tener una estructura. El secretario general, las secretarías, que te puedo leer algunas que tenemos, son 19 secretarías que estamos... ¿En todo el país? En todo el país, correcto, sí. Son 19 a nivel general. Eso lo compone una estructura de un partido político. Ahora, como te repito, no somos ni vamos a ser partido político de cúpulas, ni mucho menos de las cúpulas tradicionales, que es lo que se dice, y lo que se dice es lo que se tiene que hacer. No se consulta, de dedazos se dan las indicaciones. Nosotros no. Nosotros ya lo vimos, no nos queremos parecer en lo absoluto a esas cúpulas. Entonces, obviamente, no tenemos que imitar esas cúpulas, sino que hacer otra forma de hacer política. Hay gente que está alimentando nuevas ideas en las comunidades, en las colonias, que ha sido militante histórica de otros partidos políticos. Tanto de la derecha como de la izquierda. Te pongo un ejemplo. Cuando fuimos a Morazán, ahí hay muchos excombatientes, tanto del FML, excombatientes de la guerrilla como del ejército. Fui el domingo a San Luis de Herradura. Habían excombatientes ahí también. ¿Este domingo pasado? Este domingo pasado, sí. Fui a San Luis de Herradura a un evento muy bonito. Y lo que te quiero decir, que nuevas ideas de la forma como se está autogestionando, como están haciendo, es de una forma completamente histórica. Nosotros no llegamos ni vamos a hacer campañas de cantaritos, de escobitas, de ir a hacer el martes de pintar, dar un lapicerito, llaveritos. Eso nosotros lo aborrecemos. Nosotros aborrecemos. Nosotros llegamos con propuestas. Y no solo llegamos, fíjate Mauricio, la gente nos llama a nosotros que vayamos. Porque hay un gran interés, hay una gran sed de saber sobre nuevas ideas. La gente dice, ¿a dónde llego? ¿Qué tengo que hacer? Entonces nosotros estamos escuchando mucho a la población también. Y lo han visto más después de los resultados del 4 de marzo. Sí, claro, claro que sí. Porque, como te digo, la misma ciudadanía se manifestó. Ahora, como te estaba contando, hay un... Mira, es increíble. Vamos a los lugares más recónditos del país y podemos ver la autogestión de la gente haciendo sus propias camisas. La venden con las ganancias, pagan casas-sede. Estamos inaugurando un montón de casas-sedes a lo largo y ancho del país. Acabamos de inaugurar la de Santa Ana. En Son Sonate vienen cuatro. En San Luis de Herradura viene la otra semana una casas-sede. Y la propia ciudadanía la está pagando. La propia ciudadanía paga la pintura, pone el café. Es una autogestión histórica. O sea, ya tienen estructura, digamos, o la están construyendo de a poquito. No, tenemos una estructura inmensa. Mira, como te digo, no lo decimos nosotros, no lo digo yo. El 70% de la población ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere a los mismos de siempre. Es una realidad. No es que nosotros lo estamos diciendo. La misma ciudadanía, como repito, se está abocando. Y de todas edades, te repito, hay de todas edades. Un señor de 90 años me estaba diciendo que es impresionante que él en sus 90 años jamás había visto como un movimiento político o un movimiento como Nuevas Ideas. Cómo ha resurgido, cómo se está evolucionando, cómo está creciendo a esa rapidez. Y estaba sorprendido. Y un señor de 90 años dice, bueno, yo pertenecía a tal partido político, pero hoy yo, si Dios me da vida, me dijo el Señor, yo cuenten con mi apoyo. Mientras hablas, mira ahí las imágenes de las concentraciones en las que ha participado Nayib Bukele con una gran convocatoria. Claro, son miles y miles de salvadoreños que llegan. Como repito, no andamos acarreando a la gente, no andamos comprando voluntades, no andamos dando pollito, sino que la misma gente llega por la misma necesidad, por la misma sed que quieren ver a su líder cuáles son las propuestas que lleva, cuáles son las nuevas ideas que como partido político llevamos. Ahí es más que claro, mira, puede ver todos los miles de salvadoreños. Ese creo que fue el de Chalatenango, ¿verdad? Ya vamos a que nos diga producción. Decías, quieren ver a su líder, ¿hay más liderazgos en Nuevas Ideas? Claro, hay muchos liderazgos. Y sobre todo que son rostros frescos. En Morazán es ese evento. En Morazán, sí, correcto, sí. Sí, correcto, Morazán. Ahí es donde yo te estaba contando. Mira los miles y miles. Antes de ese evento había un pequeño mitin de un partido político, que ya te imaginarás cuál era. ¿Del FMLN, él? Sí, del FMLN. Habían quizás unas 100, 200 personas. Y tú puedes ver ahí, aproximadamente habían 8 mil personas. Tú puedes ver ahí sin andar con la necesidad de andar acarreando gente, sino que la misma población nos está siguiendo. Y como repito, nosotros hemos dejado a un lado esas tonterías de andar excluyendo a la gente, andar creando ese roce entre los salvadoreños solo porque es de un partido político o del otro. Sino que nosotros estamos haciendo la conciencia, los salvadoreños lo han tomado muy a bien, a que hagamos conciencia que somos salvadoreños todos y que todos vamos a salir adelante. No solo porque en el pasado se han estado haciendo las cosas de la misma forma, tienen que seguir siendo en el futuro. Dijiste al principio que es necesario llegar a consensos y platicar con todos los partidos políticos. Después de los resultados del 4 de marzo, ¿se han acercado ustedes partidos políticos con la intención de pensar en una candidatura presidencial? Mira, por el momento no. Y quiero ser muy enfático. Porque Guillermo Gallegos quedó abierto a la posibilidad de que Gana pudiera acercarse y todo. Bueno, ellos se han manifestado y tú tienes toda la razón. Ahora, mira, nosotros como Nuevas Ideas queremos ser y somos algo absolutamente nuevo. ¿Me entiendes? No queremos que nos tilden como sea... ¿Creen que es contaminarse? ¿Acercarse a otro partido de los ya existentes? Sí, sí. Y mira, la verdad, te soy muy sincero, no lo decimos nosotros. La misma población nos dice que por favor no lo hagamos. Entonces, volvemos a lo mismo. Es un clamor nacional que ya no quieren los mismos partidos políticos de siempre. ¿Descarta, Federico, cualquier posibilidad de alianza para, digamos, si Nuevas Ideas se inscribe, ninguna alianza con ningún partido? Nosotros como Nuevas Ideas estamos trabajando, estamos enfocados en nuevas ideas. En el sentido que el partido político, como te repito, sea algo completamente nuevo y que no tenga nada que ver con lo ya existente que la población ya no quiere. Es una realidad, como te repito, es un clamor a nivel nacional y no es una cuestión de nosotros. Ok. Vamos a ver, ya casi vamos cerrando la entrevista, nos quedan apenas un par de minutos, pero me interesa mucho, Federico, que quede bien claro en la cabeza de la gente lo que significa para Nuevas Ideas la participación en la elección de febrero de 2019. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Nayib debería esperar para la siguiente elección, porque además cuestionan, no tiene estructura para defender el voto el día de la elección, por ejemplo. ¿Ustedes creen que esta es la oportunidad y no hay que esperar más? Así lo miran. Mira, para los que cuestionan que no tenemos estructura para la defensa del voto, que nos digan cuántos quieren, cuántas personas quieren. Eso es lo que menos nos preocupa, porque la misma población es la que ha dicho, aquí estoy. Estoy aquí listo para conformar el partido, estoy listo para defender el voto. No vamos a permitir que nos roben las elecciones, como han pasado en otros países, hablando posiblemente también de la región, sino que nosotros estamos dispuestos, nos dice la gente, a cuidar el voto. Mira, eso puede ser un comentario muy aislado también, o alguien que quiere tapar el sol con un dedo. Porque podemos ver a lo largo y ancho del país, y tú, estábamos hablando que tú lo has constatado, con la gente que has hablado también, yo te lo puedo decir con propiedad, la gente a lo largo y ancho del país se está sumando cada día más a nuevas ideas. Y eso nos complace, porque realmente esa es la estructura real que el país necesita para salir adelante. Y además, interesante, Federico, cómo define la gente que está en el exterior también a la opinión pública acá en el país. Porque es gente que mantiene familias acá en El Salvador. Conversaba uno de esos días, me llama alguien de New Jersey, que es de Nueva Ciudad de New Jersey, cuando se dio cuenta de esta entrevista. Está Luis Reyes en Washington, también, que estaba escribiéndome el fin de semana, justamente diciéndome eso, que ellos hayan constatado una gran cantidad de gente, con mucho entusiasmo, queriendo apoyar a nuevas ideas. No, mira, de hecho, nosotros ya fuimos a Estados Unidos un par de veces. En Los Ángeles, por ejemplo, ha sido la mayor concentración que han recibido a un, digamos, político funcionario del Salvador, que fue Nayib cuando fue a Los Ángeles. Eran miles de miles de miles de salvadoreños, tanto también en la costa este como en la costa oeste, en el centro, tal cual tú dices, en Washington, en New York, en New Jersey. Tenemos invitaciones ya para estos próximos meses y días, muchísimas, para que vayamos, porque la misma población quiere saber de nuevas ideas, se quiere sumar. Nosotros les hemos abierto las puertas, que es lo importante. Hay muchos fundadores, hay ciertas secretarías también, que la está conformando gente de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Y eso es muy importante. Son tres millones de personas, estamos hablando posiblemente un tercio de la población salvadoreña que vive en Estados Unidos, y ahora es tiempo que realmente se les incorpore para las decisiones nacionales, que es su patria, El Salvador, y donde muchos familiares viven y residen actualmente, y que muchos de ellos quieren venir a pasar su vejez aquí a El Salvador, pero en un Salvador con completas distintas condiciones y no a las actuales. Así que hay mucho apoyo. Después de las elecciones del 4 de marzo pasaron muchas cosas, y entre ellas, críticas al interior del FMLN. Voces históricas dentro de ese partido que cuestionaron mucho el que se haya expulsado a Nayib Bukele. Incluso atribuyeron parte de la derrota a esa decisión, que en consideración de algunos fue errónea. Pero además, algunos dirigentes también dijeron que tampoco estaba descartada una alianza o acercarse a Nayib Bukele nuevamente. De su parte, ¿cuál es la respuesta? ¿Estás ante un no? Eh, un no, mira, como te repito, nosotros estamos muy enfocados en crear nuevas ideas. Un partido político... ¿Creen que en el FMLN no hay posibilidad de crear nuevas ideas, de nuevos planteamientos? No, no, no. No, de hecho... ¿Aunque cambia la dirigencia? Mira, es muy difícil que la cúpula la cambie, ¿verdad? Entonces, en vez de estar pensando en supuestos, nosotros estamos muy enfocados en lo que tenemos enfrente, en lo que la ciudadanía nos está pidiendo, en la ciudadanía en lo que se nos está abocando, y muy concentrados en crear nosotros nuestro partido y solidificarlo cada día más, con los miles y miles de salvadoreños que nos están pidiendo de que seamos completamente auténticos. O sea, ese 70% de la población que rechaza a los partidos políticos tradicionales. Ya, bueno, se me acabó el tiempo, Federico, ha sido corto porque hay varias cosas de las que queríamos conversar, pero te vamos a seguir invitando porque el proceso continúa. Mañana tenés el anuncio importante. El miércoles, el miércoles vamos a hacer un anuncio importante. ¿Mañana es miércoles? Mañana es miércoles, sí, correcto. El miércoles, mañana, posiblemente al final del día, en el transcurso del día hay que estar pendiente de las redes sociales. ¿Tiene que ver con la recolección de las firmas? Ahí se los dejo, estemos pendientes con nuevas ideas, hagamos historia y obviamente en las redes sociales se va a divulgar. Muy bien, Federico, gracias amigo por venir. Gracias a usted. Nos vamos a ver el próximo jueves, a las 7 de la mañana va a estar aquí para conversar con este servidor, el diputado electo por el PDC, Reinaldo Carballo. Vamos a preguntarle sobre su experiencia en temas de educación, cuáles son las expectativas que tiene con esta nueva legislatura. Reinaldo Carballo, diputado electo por San Miguel por el PDC, es quien viene el jueves para conversar conmigo. Nos vemos ahí.